El dromedario, el dromedario, es un rumiante muy necesario. Entonces si te encuentras con numerario, cómplame enseguida. Un dromedario, montate en la coroba, con distinción, y yo te daré copa, porque es que estás jamón. No fácil es el montar, que esperas que bien se va, el dromedario, el dromedario. En la quema puedes ir, como va cualquier faquir, el dromedario es un rito extraordinario. Con su baile no marea, por mucho que se menea, jamás se podrá dar un golpeazo, ni un patacazo. Más seguro, marchas tú, que montado en proveedor, el dromedario, el dromedario es un rito extraordinario. Yo solo en la coroba, voy a disgusto, si montas tú conmigo, voy con más gusto. Así todo el desierto, he de cruzar, si después me engañas, me vas a jorobar. Y el dromedario es un rito extraordinario, el dromedario, el dromedario es un rito extraordinario. Con su baile no marea, por mucho que se menea, jamás se podrá dar un golpeazo, ni un patacazo. Más seguro, marchas tú, que montado en autobús, el dromedario es un rito extraordinario. Que escurso es más deliciosa, una cosa extraordinaria, y lo mismo va que sea, dromedario, dromedario. Pues igual se va montado en el drome, que es una broma, lo importante es divertirse y tomarlo para la broma. El dromedario es un rito extraordinario, con su baile no marea, por mucho que se menea, jamás se podrá dar un golpeazo, ni un patacazo. Llega, jamás se podrá dar un golpeazo, ni un patacazo, ni un patacazo. Llega, jamás se podrá dar un golpeazo, ni un patacazo. El dromedario es un rito extraordinario.